El periodista y expresidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo, protagonizará la Noche Nazarena que se celebrará el Viernes de Dolores, 22 de marzo, en la Iglesia de San Francisco Javier, en San Javier, con una exaltación a la Virgen de los Dolores y al Cristo Crucificado. La banda sinfónica del municipio pondrá la música con un concierto de marchas procesionales levantinas. Esta es una de las citas del programa de Semana Santa en la localidad, que fue presentado por el concejal de Cultura David Martínez y el párroco Juan Prieto en el Templo de San Francisco Javier. Nos va a hablar como periodista y como experto en Semana Santa de lo que la Semana Santa significa para él y transmitir ese significado a San Javier, que está volviendo a vivir, como decíamos al principio, ese sentimiento de reencuentro con los desfiles procesionales y la Semana Santa al más puro estilo cofrade. En ese acto vamos a contar con la banda sinfónica de San Javier, que va a interpretar distintas marchas procesionales al estilo levantino y, sin duda alguna, van de alguna manera a acentuar la espiritualidad y ese sentimiento de amor a la procesión de Semana Santa a nuestra queridísima dolorosa de San Javier en su día grande. El primero de los actos cofrades previos a la Semana Santa tendrá lugar el martes 19 de marzo en el Templo de San Javier con la participación de la banda Cristo del Perdón de San Pedro del Pinatar para presentar oficialmente el programa de la parroquia y el cartel de este año que está basado en una fotografía de José Antonio Gatón, de nuestro padre Jesús Nazareno. Una fotografía muy ilustrativa de lo que es nuestra nueva Semana Santa. Una fotografía realizada por José Antonio Gatón es la base de este cartel en el que se entremezcla el barroquismo de la imaginería con la modernidad de la tipografía elegida, con lo cual unimos pasado y presente de un proyecto no solamente de fe, sino también cultural que vuelve a las calles de San Javier desde los inicios de la Guerra Civil cuando se perdieron los desfiles procesionales. Este cartel viene a anunciar la nueva era de los desfiles procesionales en San Javier y además de la mano de nuestro padre Jesús Nazareno. El desfile más importante se celebra el Jueves Santo con una procesión del silencio que amplía su recorrido por las calles del centro de la localidad en la que desfilan la dolorosa, el Nazareno y el Crucificado en un desfile con velas y el único sonido del tambor sordo y los pasos de los penitentes. El Jueves Santo después de la misa a las seis de la tarde continuaremos con el coro, los cantos, la hora santa un momento también muy sentido junto al monumento Jesucristo reservado en la Eucaristía en un retablo nuevo que la semana que viene comenzarán a montar en esta capilla de San José y a las nueve y media con toda puntualidad queremos realizar la procesión con esos elementos que ya el año pasado por primera vez dimos. Antes se habrá celebrado la procesión de las palmas con gran traición en San Javier el Domingo de Ramos con protagonismo de los más jóvenes de la hermandad ataviados con sus túnicas y palmas. En Domingo de Ramos viviremos la procesión pero además este año con los niños, los infantes de la hermandad vestidos con túnicas, con sus palmas una procesión más ordenada, más participada y desde luego es una de las procesiones que tienen aquí en San Javier una tradición grande, es muy disfrutada por todos. La procesión saldrá como marca la tradición desde el Colegio Sagrado Corazón a las once y media. El Vía Crucis del Viernes Santo saldrá a las siete y media de la tarde desde el Templo de San Javier con el Santísimo Cristo de las Ánimas una talla única de un Cristo articulado que saldrá tumbado. El párroco Juan Prieto señaló el trabajo y los nervios que la cercanía de la Semana Santa provocan en los cofrades y recordó que la parroquia ha organizado todos los actos litúrgicos propios de estas fechas.